Pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, compartiendo un poco de música. ¿Cómo están? ¿Bien? Más fuerte, porque esto tiene mucho eco, entonces quiero que se escuche así, gigantesco. ¿Cómo? No, no, más fuerte. ¿Cómo están? Ok. No, pues sí les creo. No tenían que gritar, realmente les creía la verdad. No, 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 no. No, 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 no I would swear I was crying I would swear I would cry And it's almost like me I would swear, I would swear I was crying ¡Gracias! 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 ¡Gracias!